Ay, fiesta de mi gente, en la tribuna comienza a saltar. Me susurran desde lejos, los que se fueron, que siempre estarán. Que en el marco de la luna, ya se empieza a escuchar, la poderosa una vez más. Mundo en carnaval, esta es la historia que brinda contarte. Llegas a buscar, el cielo enciende su luz, mi cuerpo empieza a temblar. La luna se me hizo de fiesta, el rango ya está desfilando. Es el hechizo que me envuelve de amor, ritmo y misterio de luna. La que conoce mis secretos, testigo eterno de mis sueños. En esta noche canta mi corazón, esta canción para vos. La luna se me hizo de fiesta, el rango ya está desfilando. La luna se me hizo de fiesta, el rango ya está desfilando. Y esta noche vengo a estar, quiero ver a mi comparsa, la más hermosa del carnaval. Y en azul y naranja, se me dice una vez más, me veo que mi radiante, tan elegante, mi sapucay. Arriba, 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 sapucay, con dos la alegría de mi carnaval. Arriba, 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 sapucay, que estallar no lo harías con mi sapucay. Arriba, 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 sapucay, con dos la alegría de mi carnaval. Arriba, 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 sapucay, que estallar no lo harías con mi sapucay. Arriba, 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 sapucay, ay, 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 sapucay. Muy bien, 14.51 minutos con la música de Zapucay. Volvemos de la tanda. Tengo algunos nombres, algunos nombres de figuras de Zapucay. Alguien que vuelve una diosa total es Julia Bernal. Ay, sí, Juli, que todavía no la nombré, pero quiero llegar al año 2018 con ella. Sí, totalmente, totalmente. Juli, después tenemos Fiorella Blackman. Sí, Fio. Genia, genia, genia. Nerina Longa, que sigue también. Fue la embajadora de Zapucay. Flor Balvis. Sí. Vamos, Flor. Las Balvis. Las Balvis. Las Balvis. Alejandra Tassano, que vuelve. Sofía Cuatrín, ya. Qué bárbaro, Sofí. Qué grande, Sofí. Y pensar que la vimos en Satocambá siendo una nena, una niña. Y fue la protagonista encima del show. Exactamente. Sí que se dormía ahí, ¿te acordás? Y extrañaba a su mamá. Sí, qué linda. Bueno. Muy lindo show. Valeria Quino 2. ¿Vale? ¿De Zapucay? Sí. Muy bien. Irene Falcón, bueno, ya lo dijimos. Y las Ruso. Las Ruso. Las Hermanas Ruso. Van a revolucionar así las chicas. Qué bárbaro, ¿eh? Gotti Rey, que también regresa. Agostina Majul, creo que también regresa. Todos. Irene, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Así que mirá vos todos. Irene, la más esperada. Por lo visto, todo el mundo, Irene, 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 Irene. Irene, Irene, Irene. La verdad, bueno, con mucho trabajo, obviamente, todas las comparsas, todas las agrupaciones musicales también. Mañana viene, nos va a visitar la apertura Imperio Bahiano, Ana Paula Bonzo. ¡Ah! Mañana viene el señor Gonzalo Córdoba también, ¿eh? ¡Uh! Te va a venir a contar qué pasó, que a días de comenzar el carnaval se fue de Zambanda. ¡Qué insinio! Se fue de Zambanda y se incorporó a, bueno, sigue con Porto Carioca. No, no, no. Bueno, recibimos nuevamente... Inventado, esperado. Esperadísimo, esperadísimo. El doctor Raúl Alfonso. Raúl, querido. Hola, Néstor. Hola, Vicky. Un gustazo verlos. Vicky, un gusto verte. Y hace dos años que no nos ves. Casi, prácticamente. Vicky, una gran amiga de mi hija. Realmente la aprendí a conocer y a querer a través de la relación que tiene con mi hija. Con la cineasta. Exacto. Con Lu, que no sé si nos está escuchando, pero ojalá que sí. Ojalá que sí. Bueno, Raúl, querido, ¿cómo andás? Bien. Bien, recuperándome. Ya llevo... Qué susto que nos diste a todos, ¿eh? Ah, bueno. El primer asustado fui yo, así que... No, y Luciano como loca. Vicky, no sabes. Y yo, ¿qué pasó? Así que, bueno, ya gracias a Dios estamos retomando despacito la actividad, tratando en lo posible de ir haciendo cosas livianitas, haciendo cosas que... Bueno, además, esto es mi vida, esto es mi pasión, esto es lo que me gusta. Hay que aprender a entender que algunas cosas son importantes y otras no tan importantes, y las que no son tan importantes uno tiene que ir dejando de lado. Cambiar la alimentación, eso es trascendental. Esto pareciera como que uno, cuando llega a este dado, sufre de estos sustos, se da cuenta que la comida chatarra, esa grasita que nos gusta en el asado y todas esas cositas, lo único que hacen a la corta o a la larga es terminar dañando nuestro cuerpo. Bueno, vamos a hablar un poco de reglamento, para eso te había convocado. Quiero hablar de reglamento con Raúl, por favor. Entonces, ¿bastan las cosas viejas de pasado? Vamos a hablar, obviamente, del reglamento que está vigente y que se va a aplicar en la competencia. Sí. Quiero declararte que nosotros pedimos, ahí hicimos notar, que hay algunas oscuridades, hay algunos vacíos, hay algunas contradicciones, hay algunas cosas que están denominadas, pero mejor si las ponemos blancos sobre negros, y por eso pedimos una, no una rectificación, sino pedimos una, tipo una fe de ratas. Significa, esto que hice acá significa esto, o por ejemplo, tratar de aclarar lo más posible, hemos acordado entre las cuatro comparsas algunos puntos que nos parecía que, por ejemplo, hay un punto donde te dice que en el caso de una discusión o un diferente planteo, y se haga un empate, dos a dos, por ejemplo, en este caso de la comparsa, la que define es la escribana. No, un escribano no puede definir, porque un escribano no puede ser juez y parte. Además, el escribano tiene que dar fe, es un fedatario público, él da fe de lo que percibe a través de su sentido. En ese sentido, bueno, acordamos que, de que sea la representante de la organizadora, la coordinadora del jurado. Ah, eso sería, eso es lo que hemos acordado. ¿Quién es la representante del coordinador del jurado? No sé, sea la que la empresa determine. O sea, no tiene un... Sí, en este momento está actuando Verónica, no sé el apellido, pero es el que la empresa determine. O sea, esa es la figura, no es que es fulanito de tal, sino es el coordinador del jurado que, y el coordinador del jurado lo pone la empresa. ¿No hay un coordinador del jurado ya de la municipalidad que está...? La municipalidad no va a tener ningún tipo de involucración... Involucramiento. Involucramiento, si querés llamarlo, no me suena esa palabra, pero no se va a involucrar en nada que tenga que ver con la competencia. Cosa que me parece razonable, bien, es un criterio que ya lo ha sentado y lo viene manifestando el intendente hace dos años, de que él no consideraba que la municipalidad tenía que seguir involucrándose. Entonces, se instó para que todo esto termine de esta manera. Lógicamente, estamos nuevamente con dos reglamentos, un reglamento para las agrupaciones musicales y un reglamento para las comparsas. Hay cuestiones en común que no se tomaron ni previsiones en cuenta. Por ejemplo, hay dos mesas de trabajo. Hay mesas de trabajo... ¿No se llama más HIC? No existe la HIC, no existe la 4C, no existe nada de eso. Cada rubro, cada categoría tiene su mesa de trabajo. Hay puntos de común, como fue la selección y la aprobación de los jurados, que fue bastante complejo y complicado, porque, por ejemplo, tuvimos una reunión, la mesa de trabajo de la gente de las comparsas, nosotros llevamos, acordamos una serie de cosas. En esto, quiero rescatar, y noblezo obliga, felicito a los delegados y a la dirigencia de la comparsa araberá, que nosotros hicimos un planteo que me parecía justo y razonable, que eran personas que habían tenido manifiesta vinculación con Lourdes Sánchez o con su marido, con su esposo, hubieron tres coreógrafos y un escenógrafo, que era el marido de una de las coreógrafas, los cuales nosotros hemos impugnado, o mejor dicho, recusado, porque demostramos, a través de vínculos en las redes sociales, a través de participación, comentarios recíprocos en las redes, de que era innegable que existiera un vínculo, y más allá del profesionalismo, la profesionalidad, consideramos que no podían participar como jurados en esta edición, siendo que una figura estelar como es Lourdes Sánchez abre la comparsa araberá, y bueno, en ese sentido, la comparsa araberá apoyó nuestro planteo, fue por unanimidad de las cuatro comparsas que recusamos y pedimos que se los reemplace. Ya la compañía, la organizadora, se ocupó de mandarnos los cuatro reemplazos, los cuales han sido aprobados porque ninguno ha sido cuestionado. En su momento, también, hubo una comparsa que planteó el perfil de... En realidad, planteó la recusación a tres percusionistas, aduciendo que no era el perfil de lo que nosotros buscábamos, que nosotros buscábamos, no buscábamos bateros, ni buscábamos personas que se dediquen al candombe, ni nada que se le parezca, sino que nosotros buscábamos personas vinculadas a la batería, lo que es una... o sea, queríamos que gente que alguna vez tocó una caixa, que alguna vez se calzó un zurdo, que pudieran ser ellos los directores de batería, que hay muchísimos en todo el país, que pudieran ser los jurados. En ese sentido, pero la nota que se presentó fue solamente con tres personas. Bueno, nosotros entendimos, entre todos las comparsas, que se iba porque cuestionábamos, ya no cuestionábamos puntualmente a esas tres personas, sino el perfil que la compañía nos propuso. Y en ese sentido, acordamos que los cuatro directores de las baterías, o sea, Hugo Sánchez, Tur, Marcelo Gómez y Turraca, se iban a juntar esa misma noche, cosa que lo hicieron, y nos elevaron una nómina de diez personas, consideradas por ellos, con la idoneidad y capacidad y equilibrio e imparcialidad, como para poder juzgar. Bueno, se le pasó eso a la organizadora, y la organizadora nos mandó tres de esos. ¿Por qué? Ustedes cuestionaron a tres. No, no es así. Imagínate, esa discusión se dio el sábado a las dos de la mañana, desde Wally Wai Chú, yo desde Wally Wai Chú, mandando un mensaje. Pocho entendió lo mismo que yo, Shirley entendió lo mismo que yo. Bueno, o sea, pero, Marche Preso, los otros... ¿Debajaron a uno? No, 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 no. De los propuestos por ellos, quedaron dos, o tres. O sea, hay seis que habían propuesto, quedaron tres. Y se cambió tres. En realidad, cuando debió haberse cambiado los seis. Pero, ya está. Hoy nosotros ya estamos caminando. Y lo más triste de todo esto, que es ahí donde viene la confrontación, porque incluso, y le dijimos nosotros, porque nuestra reunión de mesa de trabajo fue antes de las agrupaciones musicales. Entonces nosotros dijimos, nosotros todos acompañamos la música, porque realmente el currículum que nos habían traído de la gente de música era impecable. Gente intachable. Gente con una calidad, con un resumen artístico de antecedente, como para evaluar el rubro música, ¿Pero qué pasó? Llegó a la mesa de las agrupaciones y lo bocharon. Bocharon a tres. A los tres con mejores currículum. ¿Por qué? Aduciendo que tenían, solo se dedicaban al ritmo latino. Mientras que uno de ellos es salido del conservatorio de Chicago, de música clásica de Chicago. O sea, que el tipo ahora haya tocado con Celia Cruz, que haya tocado con otros artistas de renombre internacional. Pero bueno, lo que pasa es que de pronto, esto es interesante para rescatar, con el rubro música. Las agrupaciones musicales sabemos que es pachanga, cumbia y pum, pum, pum para arriba. En cambio, en cuanto a rubra, las comparsas tenemos una secuencia, nosotros tenemos una secuencia musical de distintos. Hay una secuencia, un hilo musical que te da tu tema. Por ejemplo, Araberá con su rayo samba. Y seguramente ellos van a tener una proyección de distintos matices de la musicalización de su show. Y eso es lo que tiene que valorar el jurado de música. Yo voy a tener altos y bajos, yo tengo distintos escenarios de la luna. Cuando se observa la luna, el tema de la luna, la influencia que tuvo la luna en la cosecha, en la luna de miel, en las tribus, en la mitología, en todo ese tipo de cosas, voy a tener una secuencia musical que va a ir enganchada y esos cortes, puentes y ensamble musical es lo que tiene que valorar un músico de primer nivel. Claro. Entonces, se aprobó todos los jurados, entonces están todos los jurados aprobados. Y bueno, menos los de música estos que quedaron pendientes hasta ahora no nos mandaron por quienes los cambian. Bueno. Y si es que los cambian, hasta el momento no tengo. Sí. Tengo dos preguntitas, Raúl. Sí. Esa misma situación con Lourdes, ¿no sería aplicable con el negro Carrizó? No, porque el negro Carrizó no baila. Ah, está. Porque no forma parte dentro del show de la comparsa, o sea, el espectáculo en sí, el calzado y demás. No, 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 para nada. Ok, ok. No, en realidad sí, pero fue un tema hablar de todos los años, porque todos los colégrafos vienen de Buenos Aires. En su gran mayoría sí. En su gran mayoría sí. Pero como también nosotros le planteamos, esto es una cuestión, este es un país federal, por más que termine siendo un país unitario, porque todo se concentra en Buenos Aires, todo se concentra en el puerto. Pero tenemos que bregar para que realmente se resalte lo que dice nuestra constitución, que es un país federal. En Mendoza, en Rosario, en Córdoba, en Salta, en San Juan, hay bailarines, coreógrafos de primerísimo nivel. Hay que salir a buscar al interior, porque el interior también existe. Te quiero preguntar un artículo del reglamento, que no sé si está, es el que establece que los grupos que se presenten en el corso, tienen que hacerlo también obligatoriamente en el show. Te la voy a hacer muy sencilla. Los grupos que vos veas... Esto es importante, atención. Los grupos que vos veas en el show, tienen que estar en el corso. Así es. Ahí está. Eso es. Así es. Ah, bien. Por ejemplo, fue una chicana que nos metieron contra Zapucay. Contra Zapucay. Esto es contra Zapucay. Contra Zapucay. Acá te vamos a pelear, Raúlcito. En 2019, nosotros teníamos Río Paraná. Sí. Sí. Y después ellos... ¿No? Ellos entraban el... Gonzalo y Mati, que dirigían el Río Paraná, que comenzaban bailando. Y después bailaban también como la parte de los cocineros. Sí. Sí. O los mucamos. Sí, sí, sí. En el show. Pero en el corso solamente aparecían... Como Río Paraná. Como Río Paraná. Entonces, lo que se trató, lo que entendimos nosotros, es que lo que buscan es que esto no sea un show de academias. Que esto sea un show de comparsa. O sea, a partir de ahí, vos podés buscar mil cosas y mil variantes. Solamente te voy a decir que más de cuatro es un grupo. Ajá. Más de cuatro es un grupo. Exacto. Más de cuatro personas con el mismo traje, decís. Más de cuatro personas con el mismo traje, ya es un grupo. Así es clarito. Yo creo que también se obligó... ¿Quién va a fiscalizar eso? ¿Cómo se va a fiscalizar el tema de los grupos que estén y que...? Bueno, eso simplemente es lo que se tiene... Si yo advierto esta cuestión, tengo que ir a hacer las impugnaciones del caso como corresponde, aportando las pruebas que corresponden. Pero acá leímos incorporado un punto en el último párrafo de cuando te dice cómo tiene que formar una comparsa. Sí. Yo, esto digo yo porque fue un agregado mío, donde cada comparsa se reserva el derecho de su puesta en escena, de ordenar su comparsa como mejor le parezca y como mejor haga, a resaltar el espectáculo en cuanto, siempre y cuando no contradiga a ningún artículo de este reglamento. ¿Qué te quiero decir con esto? Antes era, no, la comisión de frente vino detrás del estandarte. Eso mismo estaba... Y no hagas comisión de frente. Preguntar. Si vos denuncias, esta es mi comisión de frente, esta es tu comisión de frente. Así venga abriendo la comparsa o no. Si vos querés poner tu estandarte adelante, es tu decisión. Si querés poner tu bastonera adelante, es tu decisión. ¿Me entendés? No porque vos pongas tu bastonera adelante o tu comisión de frente adelante, se eclipsan o se impugnan o se... Cada uno... Eso ya no existe. Lo único que dice expresamente es que la bastonera de la escuela de la madrina de batería debe actuar sola y que no puede interactuar con ninguna persona que no sea de la batería. O sea, murieron los guacamayos. O sea, todo este reglamento está hecho en contra de eso. Nadie puede ingresar por ningún lugar de marcatorio que no sea el inicio. ¿Quién hizo eso? Zapucay. Entonces, ¿quién puso el tema de los grupos que actuando ese en el escenario? Zapucay. ¿Quién puso? Zapucay. Entonces, fue hecho todo contra... Pero no me importa. Nosotros vamos a competir con el reglamento que sea. Nosotros estamos convencidos del producto que estamos armando. Y como yo escribí el otro día, para realmente ser el mejor, tenés que superarte a vos mismo. No pensar en superar a otros. A mí realmente me pongo muy sin cuidado lo que puedan hacer cualquiera de las otras tres comparsas. Yo me quiero superar a mí mismo. Porque si yo logro mejorar mi propuesta anterior, quiere decir que estoy creciendo. Entonces, ya depende de ellos si ellos se superan más aún y en el equilibrio me superan a mí. Pero si yo quiero ganar, si yo quiero ser un ganador, yo tengo que superarme constantemente a mí mismo. Ya sea investigando, mejorando mis trajes, mejorando mi música, mejorando mi organización. Hoy Zapucay es una comparsa de ochocientos y pico de integrantes. Es un monstruo. Es mucho. Es mucho. No sé cómo vamos a pasar en este tiempo. ¿Cuánto tienen? Perdón. Setenta. Tema ubicación del jurado. ¿En qué quedó eso? Bueno, el reglamento es claro. No sé si saldrá en alguna cuestión. Pero también el otro día, conversando, entramos a hablar en el diálogo. ¿Qué es lo que buscamos todos? Buscamos que no haya un jurado colegiado. Por ejemplo. Entonces sabemos que en todo grupo siempre hay un macho alfa. El que dirige la manada. Cuando hay un grupo de gente, cuatro tipos, cinco, que están acá. Hay uno que dice, che, ¿qué criterio vamos a tener? Luego también tocó ese jurado. A mí en la elección de la Reina Nacional de la Naranja. Donde había gente que me quería marcar un camino, una traza. Y depende. Hay algunos que se dejan llevar y hay otros que no. Entonces lo único que queremos es que cada jurado se manifieste de manera independiente. Y que no estén, si, ¿quién era? ¿Y cuánto le pusiste vos? ¿Me entendés? O sea, ¿cómo se va a dividir el jurado? ¿Finalmente van a estar divididos? Como establecía. Bueno, a eso me refería. Pero en definitiva, en definitiva, fíjate vos. Esto también es una cosa lógica. Y lógica. Esto puede servir para la primera noche. El impedir que tenga el contacto. Pero los jurados vienen. Se alojan en el mismo hotel. Desayunan juntos. Almuerzan juntos. Y hacen un circuito tour. Todos juntos en una misma combi. Viajan juntos hasta el Corso Dromo. Amanecen en el Corso Dromo. Y vuelven los seis juntos. Sí. Todos juntos. Entonces, la primera noche, a lo mejor que todavía no se conocen. Pero las noches sub-siguientes. Sí, ¿a vos qué te gustó? No, a mí me gustó los Dandy. Ah, mirá. Sí, sí. No, a mí me gustaron los Tony. Y a mí, no, a mí me gustó los Dandy, pero los Dandy, sí, qué lindo. Y al día siguiente voy y le voto a los Dandy. ¿Entendés? O ya le miro con otros ojos a los Dandy. ¿Qué me querés decir con eso? ¿Qué te quiero decir con eso? ¿Qué no deberían hablar entre ellos? No, no es que no nos deberían hablar, porque es inevitable eso. Lo que diría él, no tenemos que hacer tan farolero con ponerlo en uno en cada lugar. Porque uno poner todo separado significa que vamos a tener una comparsa de escribano. Porque tenés un escribano al entrado. Claro. Tenés un, vas a tener un escribano por cada box. Vas a tener un escribano al final y un escribano central. Yo te pregunto porque si el, como dice el reglamento, es una locura. Pero la empresa organizadora, ¿qué dice? Porque el reglamento, supuestamente... Ellos lo estaban viendo a ver cómo lo resolvían. Tienen que hacer tres votos. Yo les sugerí, y esto lo vuelvo a sostener... Y el primer box es para el coreógrafo, supuestamente, jurado coreógrafo. Mirá, yo te sintetizo... ¿Y eso significa que el show de comparsa se tiene que hacer ahí, o no? Escucha. Yo te sintetizo lo siguiente. Esto se resuelve muy fácil. Vos tenés un lugar de zona de palco, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Tenés tu zona de palco y tenés... Establecés que son 50 metros de zona de palco. En cada vértice de tu rectángulo, ponés un jurado. Y listo. Y listo. No es que ponés uno al principio, ponés el otro al final, el otro a los 80 metros, el otro a los dos. Por qué, si sí o sí, hay un núcleo central de zona de palco. Sí. Onde está el palco oficial, donde está el palco de prensa, donde está todo el palco de... Los VIPs, todo. Los VIPs y todo. Hay gente que paga para ver un espectáculo. Sí. ¿Me entendés? Entonces, es ahí donde seguramente se detendrán las baterías, se detendrán las baterías, y harán su show de percusión con el acompañamiento musical. Esa era otra mi problema. Está definido, entonces, todavía, lo que vos me estás diciendo, la ubicación de los jurados... Habrá que ver un poquito cómo se resuelve esta fe de ratas. Por decir, y el acuerdo que llegue la empresa organizadora con la gente del municipio, que es la que hace la resolución del reglamento. Lo que sí he quedado en claro es que ningún acuerdo entre nosotros puede ir en contra de lo que dice el reglamento. Porque el reglamento tiene una fuerza de una resolución municipal y es Ergaón. O sea, es para todos. Para todos. Yo me puedo poner de acuerdo con Araberá, con Zapuca, con... Con Pacabana, con Arandú. Con Pacabana, con Arandú, y... Bueno, qué sé yo. No, pero nosotros no me hicimos de acuerdo. Sí, pero ya a mí ya no me gusta. Firmamos un acuerdo privado, si querés. Pero algunos de los cuatro que digan, no, yo me resalgo del acuerdo. Y le impugnan los otros tres. Y están todos sus derechos. ¿Por qué? Porque el reglamento, o sea, supongamos que acordamos algo fuera del reglamento. Cualquiera que desista, después puede ir, lógicamente, faltar a su palabra. Pero lo que te quiero decir es que también estamos en competencia y que sabemos cómo son las cosas. ¿Y qué va a pasar con el show de la Escuela de Samba, al fin y al cabo? ¿Qué va a pasar con el show de la Escuela de Samba? Cada comparsa tiene la posibilidad de hacer su show de batería, siempre y cuando tenga un acompañamiento musical en el momento que está realizando su espectáculo. A partir de ahí, si vos te querés detener, te podés detener, porque mientras vos tengas el acompañamiento musical que salga del carro y vos registres eso, quede registrado en la consola, quede registrado el escribano, certifique que está recibiendo el genero de sonido de la consola. ¿Usted está recibiendo acompañamiento musical de la actuación que está haciendo ahora verá? Sí, bien, deja constancia. ¿Usted? No, yo no recibo nada. Ah, mirá, no recibo... Yo noto que estás haciendo enormes esfuerzos. ¿No? Sí. ¿Por qué? Para hablar bien, que no estás queriendo. Dijiste al pasar algo muy importante. Hay muchos artículos directamente en contra de Zapucay. De este reglamento. Es que, a ver... Y es algo que lo venís manteniendo hace mucho tiempo. Pero es que así fue todo el año, en este sentido. Y yo entiendo, entiendo, entiendo. Hay cosas que, lógicamente, el otro es mi adversario. Y yo voy a tratar en lo posible de ver a ver cómo acomodo para cagarlo. O hacerle pisar el palito. O hacerle la zangahilla. Pero también es cierto, también es cierto, de que nosotros desde Zapucay, nosotros lo único que pedimos, y en esto fue un... Yo hice un comentario el otro día en el grupo este, y celebro el acompañamiento que hizo Shirley. Yo le planteaba, le digo, yo lo único que quiero es que me digan las reglas claras de juego. El día 26, yo hasta el día 26 de enero, necesito que algunos puntos oscuros se esclarezcan. Porque si no, vamos a tener el peor escrutinio de la historia. Porque cualquiera va a interpretar si... Decime cuáles son los puntos oscuros que considera Zapucay de este reglamento en vigencia. Por ejemplo, el artículo 23 para nosotros está incompleto. Por más que el artículo 24 te dice que el show de la batería será evaluado, bla, 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 bla. Pero cuando te dice cuáles son los jurados en el 23 que van a estar, van a evaluar el show, está solamente coreografía, vestuario, música y puesta en escena. Ahí tendría que ir un inciso E que diga el de percusión. Porque si no, se desprende del 23 de que te falta el de percusión. Como que el de percusión no va a estar, por más que en el artículo 24 se desglose cuál va a ser, cuál es la función. Pero si vos no lo mencionás, no lo habilitás a que esté, vos después no me podés hablar de sus funciones. Primero, habilitámelo a que esté. Por eso yo pedí que se incorpore en el punto E, inciso E, como la presencia del jurado de percusión. Por ejemplo, otro más, que dice que no podés detenerte más de 8 minutos, cuando en realidad, en otro lado, te dice que la actuación de tu percusión no puede superar los 5. Después, es como que contradictorio en algunas cuestiones. Después, lo que te dije, lo de la escribana, que faltaba aclarar, hay que ver un poquito quién va a ser la persona que va a presidir todo esto, quién va a ser la que va a presidir. Porque, en definitiva, si yo, por ejemplo... El presidente, el que conocíamos la figura de presidente de las cuatro sedes. Es decir, Juan Ebrayaco Carlos, no va a participar, no va a tener... Mirá, en principio, el municipio creó esto, y para que nos arreglemos entre nosotros, tratar de la mejor buena voluntad. Pero, hay mecanismos, mecanismos que tienen que ser considerados, y que tienen que estar analizados para entender cómo se va a funcionar. Por ejemplo, si viene una persona y quiere impugnar a Zapucay, cualquier legado de la otra comparsa, porque supongamos que nosotros infringimos algún punto del reglamento, ¿ante quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Quién me corre traslado a mí? ¿Cómo me defiendo? ¿Cuándo lo evaluamos? Esas cosas procedimentales son vacíos. Entonces, como que hay cosas, cosas que faltan darle una compaginación a este reglamento. Y por qué siempre es el mismo problema, Raúl? ¿Por qué nunca hay un reglamento hecho y derecho, si está bien o está mal, al fin y al cabo, que, desde mi punto de vista, ya el carnaval debería ser de la provincia o del municipio en sí, o de las comparsa de la provincia o de las comparsa de clubes, no de una empresa privada? Vicky, mira, nosotros nos pasamos todo un año discutiendo el reglamento, discutiendo una modalidad de trabajo. Un día, desapareció esa modalidad de trabajo y se implementó otra, y salió este reglamento. Y este reglamento ya no era un borrador de un acuerdo, ya era una resolución municipal. Entonces, es otra cosa. Entonces, es otra la cosa. Pero, a ver, nosotros, se había llegado a un punto, a mí lo que me viene bárbaro, lo que me viene bárbaro, y entiendo que es la mejor decisión, es que las comparsas se ocupen del tema de las comparsas. Ah, sí. Y que las agrupaciones, porque somos idiosincrasias diferentes, porque tenemos definición y proyección de nuestra institución y de nuestro espectáculo y de lo que queremos ofrecer, totalmente diferente a lo que quiere hacer una agrupación musical, que está en todo su derecho de hacer privilegiar lo de, como siempre se dijo, 30 bonitas chicas, 30, era un viejo dicho que delata mi edad, pero, ¿qué te decía? Que era lo que tenían las agrupaciones musicales antes, eran un cuerpo de 20 chicas, todas vestidas iguales, como nació Zambasho, allá en el año 1980, y una batería importante. Después eso se fue mutando. Después, algunos, que no, que tenemos dos grupos, que tenemos tres grupos, que tenemos colores, que no tenemos colores, que tenemos básicos, que no tenemos básicos, que sacamos los chicos, que no tenemos chicos, que incorporamos los chicos, que todas esas cuestiones, todas esas cuestiones, hacen más a que se asimilen en la visualización a una comparsa. Pero ellos tienen su idiosincrasia, ellos tienen su tema, su característica, nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos, para nosotros, por ejemplo, los chicos para ellos son su semillero. Para nosotros, nuestros chicos no son nuestro semillero, nuestros chicos son nuestro presente. Hoy, un zapuquín, para mí es tan importante como cualquiera de los vikingos. Hoy, cualquier nena de zapuquín es tan importante como una pasista. ¿Por qué? Porque nosotros lo tomamos en la comparsa como un todo, un íntegramos. Yo tengo una comparsa de 120 chicos adentro de una comparsa. O sea... Que es una comparsa, digamos. Que es una comparsa con idiosincrasia diferente. Hubieras visto lo que era el ensayo en el Hércules ayer a las 5 de la tarde. Era un mundo de gente. Porque encima eran 120 criaturas y había 480 personas. Porque era mamá, papá, tío, abuela, todo el mundo a acompañarle a la nena, al nene que estaba yendo a bailar. Y eso es familia. Eso es carnaval. Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar y rescatar. Bueno, la última. ¿Cómo vienen trabajando? Bueno, entonces, con Soho, con Tame, con la empresa. Después de mucho pedir que vengan. Nosotros, la verdad, es que hemos llegado a un entendimiento recién en la última semana. El mayor problema que se da en todo esto es que a nadie le gusta trabajar a las corridas. Nosotros, fíjate vos, nosotros venimos planteando nuestro tema desde hace un año. Capá un poquito menos. Bueno, pero yo recuerdo de que nosotros, el día que fue el escrutinio del carnaval 2022, esa misma tarde tuvimos una primera reunión para comenzar a conversar de qué era lo que queríamos hacer. Y ahí se reunieron algunas personas del equipo artístico, con algunos diseñadores. Y después, a la semana, a los menos de 20 días, lo llamé al negro Carrizo, le pregunté. Y el negro vino en abril. Y en mayo, cuando ya nos pusimos de acuerdo, ya comenzamos a trabajar. O sea, fue un proceso de trabajo a lo largo del año. Los carros. Los carros deben construirse con un proceso a lo largo del tiempo y del año. Porque vos montar un carro, no lo hacés en 15 días, no lo hacés en 20 días. Eso te lleva mínimo para sacar algo lindo de nivel, con una espectacularidad que la que todos soñamos y esperamos ver, te lleva dos o tres meses. Y vos sin plata, eso no lo podés hacer. ¿Por qué? A lo mejor, un proceso que vos llevas, que te lleva un mes para construir un carro, vos no lo podés sacar en 15 días. O si lo sacás en 15 días, vas a necesitar duplicar tu mano de obra. Porque vos a lo mejor trabajás con cuatro personas, y tenés que sacarlo en 15 días, tenés que tener que trabajar con 10 personas. Pero esos seis personas, vos tenés que pagar. Y es costo que no fue trasladado ni absorbido por la organizadora. A eso es lo que nosotros le reclamamos. Nosotros decíamos, bueno, yo ahora en lugar de trabajar con cuatro carroceros, yo tengo chicas, las chicas de mi galpón, si me están escuchando le mando un beso a Ilén y a todo su equipo, a Alfredo, Bernarde, también, que tienen todo un equipo trabajando, están viviendo en el galpón prácticamente. Entonces, no hay horario, no hay horarios. Y como le pasa a esa época, le pasan a las otras tres comparsas, tres comparsas más. ¿Me entendés? Entonces, y eso nos lleva a trabajar agitado, contrarreloj, correr del herrero, te va a taquito, de taquito te va a la pinturería, de la pinturería te va al otro, y no hay mano que alcance, no hay tiempo que alcance. Sin querer, mandé un chivo. Te pido disculpas, después le cobramos a Lexi. Después le cobramos a Lexi. Decime, la última, las entradas, ¿cómo es eso? Las entradas, a todo el mundo lo invito a que vayan a la tribuna 11, la van a pasar re bárbaro, y bueno, nosotros vamos a trabajar y vamos a comercializar las entradas de la tribuna 11. ¿Las 10 noches? De las 10 noches, que es de la comparsa Zapucay, tribuna 11, repito, reitero, en Peque, que es el negocio de Queca Castillo-Odena, en el Mundo del Artesano, que es el negocio de los padres de Emilia Paniagua, y en Iberia Cosmético, que es el negocio de Ariel Bernardo. En esos tres comercios se van a vender, se van a comercializar el... ¿Cuánto sale el precio? Y oscila en la primera noche, creo que está 1.200, este viernes, y el sábado creo que estaba 1.500 o 2.000, y después sí ya se ponen 1.500 y 2.000. Ese es el valor para ir a la tribuna de Zapucay. Creo que es un precio razonable, no es una locura, y más aún teniendo en cuenta las inversiones que hay en las comparsas. La última, brevemente. ¿Le falta terminar de redactar entonces el reglamento? ¿Estamos sin reglamento todavía? No, estamos con un reglamento que tiene lagunas, que tiene puntos oscuros, que se puede subsanar, como todas las cosas. Si hay buena voluntad, si hay buena predisposición, las comparsas demostramos que estamos a la altura de las circunstancias, nos hemos puesto de acuerdo, hemos llegado a entendimientos interesantes. Ya no buscamos el 4 a 1, el 3 a 1, el 2 a 2, tratamos que sea todo por unanimidad, por consenso, tratando en lo posible de que... Porque lo único que buscamos los cuatro, la Colo, Shirley, Pocho, yo, nosotros buscamos reglas claras. Una vez que vos tengas reglas claras, ya quedará en tu creatividad marcar la diferencia en tu espectáculo. Y sabés dónde no debes pisar o qué no tenés que hacer. Después, a partir de ahí, vos tenés la libre creatividad, porque en eso también hay que tratar en lo posible de dejarle volar a los creativos. A mí, si viene Araberá, y, qué sé yo, aterriza de un dron, baja Vicky, y eso forma una puesta en escena bárbara. Y, bueno, yo tengo que aprender que dejarle volar a mí. Primero tengo que entender que hubo un creativo que lo pensó y que lo imaginó. Después hubo un equipo que lo materializó. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? En lugar de impugnar o de nivelarla hacia abajo o de cuestionar eso, tengo que tratar en lo posible de decirle a mi equipo creativo, pues, che, pónganse a pensar qué podemos hacer de innovación. ¿Me entendés? Porque eso es lo que eleva el espectáculo. Yo siempre estuve en contra de nivelar hacia abajo. Nunca me gustaron los S, los AMS, no alcanzó, superó. No, yo soy del 0 al 10. Si sos un alumno de 9, sos de 9. No sos de 10. Así es. No, ese alcanzó muy satisfactoriamente que era 8, 9, era lo mismo. El alcanzó los objetivos, superó los... Exacto. Si vos sos un tipo, un alumno de 10, sos de 10. Si sos un alumno de 7, sos de 7. Esa es la aposta. Es verdad. Raúl, gracias, ¿eh? No, le agradeció, soy yo. Y bueno, cuidarse. Juan Carlos Gadea te manda salud y dice que hay que cuidarse. Gracias, gracias Juan Carlos. Nos vamos, Vicky, a la pausa y seguimos compartiendo carnavales al día. Ya está Jero allí con nosotros para venir y charlar un rato nada más. Gran figura de los carnavales correntinos y nuevamente tenemos el honor de que nos visiten. Ya venimos. Todo lo que necesitas saber sobre el carnaval lo encontrás en Carnavales al Día. De lunes a viernes a las 14 con la conducción de Néstor Bussemi, Renzo Repeto y un gran equipo. Carnavales al Día Carnavales al Día por Radio Continental Corrientes la radio más potente y carnavalera de la región. Cuidemos el ambiente, evitemos los incendios. El daño puede ser severo e irreparable. Si ves fuego, avisa a bomberos, policía o defensa civil. Si el foco es pequeño y podés, apagalo. Mantener los caminos en condiciones de tránsito para facilitar las tareas de monitoreo y control. Dispone de fuentes de agua accesibles que permitan la carga de los equipos de control. Tener los elementos mínimos para el control en su etapa inicial. La quema o fuego sin control pueden producir daños irreparables para el medio ambiente y la salud. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Corrientes.